Un triunfo bastante complicado para el equipo de Luis Ángel Fuerte. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los medios, a la afición. Sí, la verdad, esta tarde ha sido una tarde bastante complicada por los resultados que nos dieron en el transcurso de la semana en Aguachapán. Tuve nunca corregido en muy poco tiempo muchos errores que se venían haciendo y pues gracias a Dios los muchachos se esforzaron a tratar de enmendarlos y eso pues nos ayudó a tratar de ponerle, yo creo, más garra, más coraje, más actitud que donde estaba el problema, más sed de nosotros y un cierto desorden en la media cancha. Creo que arribamos eso y de ahí pues se trató la manera de complicar un poco al Águila. La verdad que al principio, si nos estuvimos un poco apretados, ellos nos apretaron y tuvieron la posibilidad de habernos marcado, ¿verdad? Inclusive a los dos minutos fue Wilbert tapó un penal, donde ellos pudieron haber roto el hielo, gracias a Dios, y las habilidades de Wilbert pues lo tapó y eso nos dio la confianza para seguir trabajando. Luego se dieron otra de gol de ellos, que sí estuvieron bastante cerca, pero tampoco se dieron. Tuvimos una, la hicimos, muy buena jugada. Yo creo que nos dio la confianza para tratar de dar vuelta al partido y lo hicimos, ¿verdad? A pesar de que ellos nos empataron el primer tiempo, logramos bajar la confianza que nos hizo falta en el Huachapán, la confianza que nos hizo falta en el juego contra Alianza también. Así es que yo siento que ha sido una tarde muy buena por la forma en que los jugadores se han desempeñado, ¿verdad? Más allá del fútbol que demostramos, fue la garra, la latitud, que es la que yo siento que nos venía perjudicando bastante. Mateo Da Silva no anotó, pero sí hizo un gran segundo tiempo. Sí, la verdad que él vino con una sobrecarga muscular bastante fuerte de Huachapán y no lo íbamos a ocupar para los 90 minutos. Entonces decidimos con el cuerpo técnico y el profe Gabriel dejarlo para la segunda etapa y creo que sí funcionó bien en ese aspecto porque él entró y sabía que tenía, por decir, la mitad del juego para poder hacer su cup. Lo hizo muy bien. Vimos a un Steven también muy entregado, con muchas ganas, igual que lo hizo en Huachapán y eso nos da a nosotros como cuerpo técnico la confianza que el equipo quiere hacer las cosas y él a sus compañeros a la vez genera ese carácter, esa actitud que necesita el jugador. Profesor, el estado anímico del equipo se le ha visto diferencia respecto a los demás partidos anteriores y sobre todo que es un partido que ninguno de los jugadores quieren perderse de jugar y sobre todo no perder y alzarse con la victoria acá en casa. Sí, usted lo ha dicho, nosotros, el estado anímico fue lo que más tratamos en esta semana, por decirle algo jueves, viernes y ayer sábado, que es lo que nos estaba complicando. Entonces nosotros, por decirles algo, en Huachapán nos expulsaron dos jugadores, el once deportivo se quedó con nueve, nosotros con once, pero la actitud de los muchachos del once deportivo se miraba como que a nosotros llevábamos jugadores menos que ellos. Entonces esa actitud es la que nos hacía falta a nosotros y yo creo que este día, tal vez el nivel técnico del equipo no se vio tanto así, pero sí la gana de querer hacer las cosas marcó esa diferencia. Ahora, el área que usted le da cobertura, que trabaja en el equipo usuluteco, los porteros. Wilber ha jugado uno de los mejores partidos de los torneos anteriores y este partido ha sido la figura prácticamente que le ahogó a Águila el grito de gol, profesor. Sí, Wilber es un muchacho muy aplicado, aplicado en forma disciplinaria, aplicado tácticamente y muy técnicamente muy bien dotado. Yo siento que él es un muchacho que lee muy bien el juego, trabajamos muy duro y ahí vamos. Yo siento que él tiene la posibilidad de llegar todavía mucho más arriba. La verdad que tiene es la mejor para un portero y yo creo que él tiene muchos porteros. Gracias, profesor.